como andan amigos repasando canciones en este tiempo de cuarentena les regalo una nuevita mía y tiene un par de años pero todavía no la hemos estrenado para todos ustedes me pidió volar, vuela dije yo, nunca pensé que lo haría, se fue de mi vida llevando el amor que triste es amor, tu vuelo dejó, solo quedé con mi herida, mirada perdida, silencio y dolor abracé el dolor, rechacé el rencor, noches amigos, guitarras, canciones amargas, silbándolas voy me pidió volar, vuela dije yo, nunca pensé que lo haría, se fue de mi vida llevando el amor intento volver, yo le dije no, sigue nomás con tu vida, soy guitarras heridas, cantando yo voy doloroso fue verla regresar, sola notar que en los ojos el alma perdida llorando ansiedad ya no sirve amar, ya me acostumbré, noches amigos, guitarras, canciones amargas y el amanecer me pidió volar, vuela dije yo, nunca pensé que lo haría, se fue de mi vida llevando el amor ya eso ya eso